Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas tú? Es un placer para ti, yo lo sé, lo sé Tengo una cosa, eres una tonta Y ya me enamoré, no sé, no sé, sincera Me llamo otra vez, mujer Me llamo otra vez, mujer, me llamo otra vez Que no me estrellé, porque todo, porque todo Que borrachera, que borrachera buena Que no me estrellé, porque todo, porque todo Que borrachera, que borrachera buena Que no me estrellé, porque todo, porque todo Que borrachera buena 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!